La Paz 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 Aquí ya cargando las cosas para, aún faltan, aún salimos el martes, pero, pero en fin, esto ya está a punto que nervios y aquí venga, ahí toma estamos teniendo un nervio es importante tener el equipo salvavidas siempre a punto entonces esto, se coge ese dicen que es muy agobiante pero bueno, lo importa y ahora las gafas lo quita y lo... pero para no poder coger ya pero ahora bien también está así ¿le vi a esta, Ana? sí ¿cuál? no sé si bajar y tirar a ver Luis ahora ahora que este me has pegado yo aquí en el ojo ¿qué? sí me ha pegado yo aquí se me ha pegado yo aquí me ha pegado yo aquí